Era una tarde de verano, la verdad que estaba muy aburrida y decidí llamar a mi novio. Hola amor, estaba muy aburrida y decidí llamarte para ver si hoy hacemos algo. Hola muñeca, justo estaba pensando en ti, también estoy aburrido, ¿qué se te antoja hacer? No sé, si quieres podemos jugar un rato Roblox, y cuando nos aburramos vemos qué hacemos. Ok amor, vamos. Amor, me gusta mucho tu avatar, está muy hermoso igual que tú en la vida real. Gracias amor, me gusta cuando me dices cosas lindas. Bueno, si quieres vamos a Adopt Me para ver si conseguimos más amigos. Amor ya me enfadé, mejor vamos a hacer otra cosa. ¿Cómo qué se te ocurre hacer? Pues podemos dejar el juego y vernos, quiero que vengas a mi casa y podemos comprar helado y ver una peli, ¿qué te parece? Está bien muñeca, llego en 15 minutos. Hola amor, te extrañé mucho, compra helado de vainilla para los dos. Gracias amor, pero también tengo hambre, hay que pedir una pizza. Amor la pizza está riquísima, pero ya me llené, hemos comido demasiado. Sí, estoy tan lleno que creo que voy a reventar como una pelota. Ja ja ja, sí pareces pelota. Qué tarde tan más divertida, con mi novia, una pizza y viendo una película de terror, ¿qué más puedo pedir? Ja ja ja, amor, ¿qué haces? ¿Por qué me estás haciendo cosquillas? Ja ja ja, porque es muy divertido, ¿qué no te gusta jugar así? Sí, sí me gusta ja ja ja, pero tú eres bien chillón, y si yo te hago cosquillas después te quejas. Claro que no, nunca he llorado por eso. Ja ja ja, ya para amor, ya no aguanto el estómago de tanto reír ja ja ja. ¿Ves? Te dije que siempre lloras primero. Ja 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 ja, ¿qué fue eso amor? Fue mi zapato que rechino en el piso. Claro que no fue eso ja ja ja. A ver si fue tu zapato, haz el sonido de nuevo. Perdón, se me salió un pedo porque comí mucho y me estás haciendo cosquillas en el estómago. Ja 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 ja, qué divertido, se escucha muy gracioso, pero es más divertido que sea tu primer pedo conmigo. Siento que te quiero más. Hija, ¿qué se escuchó? Estaba en el cuarto y escuché como una explosión. Ja 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 mamá, ¿en serio escuchaste hasta el cuarto? Sí ja 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 ja, ¿quién de los dos fue? Pues quién de los dos va a ser, obvio fue Javier, es el más pedorro de los dos ja ja ja. La verdad me siento muy apenado, además me ando cagando y me da pena entrar a tu baño, mejor me voy a mi casa. Es que si nos pasamos en comer tanto ja ja ja, está bien amor, te veo otro día. Esta historia es verdadera, me pasó con mi novio ja ja ja, fue muy divertido porque él quiso disimular diciendo que fue su zapato. Espero les haya gustado la historia, comparte y deja tu like, los amo gananitos. Gracias. Gracias. Gracias.